Año con año el Ministerio de Agricultura y Ganadería proporciona a los productores paquetes agrícolas con el fin de contribuir a sus trabajos en la tierra y aliviar sus bolsillos, que se ven afectados con los altos costos de los insumos. A pesar de que en este año sufrió un atraso, este día dio inicio a la entrega en el Polideportivo de San Francisco Gotera y en otros municipios del departamento de Morazán. Que le beneficia bastante a uno porque uno pues ya este poquito de lo que uno gasta ya en lo que es el abono, pues gracias a Dios ya lo tiene, entonces ya esto es un adelanto para uno. De allí pues uno ya se remienda como dicen ya con lo que es el veneno, ya el mocito, porque ya el mocito ahora ya no quiere ni ganar 10 dólares, ahora quiere 12, 15 dólares. Entonces claro, pero allí hay que estar uno para poder que el trabajador también trabaje. Entonces es allí pues de donde uno agradece muchísimo a todas estas instituciones y al presidente por la ayuda que le da a uno. La mayor parte de los agricultores ante el cambio climático actualmente esperan sembrar la milpa llamada de postrera, ya que ante el periodo de canícula temen perder sus cultivos, por lo que los insumos agrícolas llegaron justo a tiempo ya que en los próximos meses pretenden sembrar. Ahora están recibiendo dos quintales de fertilizante triple 15. A nosotros nos beneficia porque somos pequeños agricultores y perdón que estoy cansado por estarlo cargando y eso nos ayuda económicamente, ya que lo que podemos invertir en lo que es el abono, entonces nos sirve para, tal vez para comprar lo que es el veneno para regar o para otras tareas que tal vez tengamos. A pesar de que se tardó un poco, ha llegado a tiempo, no ha de iniciar con el proceso de sembrar. Prácticamente nosotros casi siempre sembramos de postrera porque es cuando es un poco más seguro. Por otra parte, hay varios productores que en este año no aparecen en el sistema del Ministerio de Agricultura para recibir los paquetes agrícolas, a pesar de que anteriormente se inscribieron y recibieron, por lo que deberán esperar indicaciones de las autoridades correspondientes para ver si pueden ser beneficiados próximamente. Yo vine acá a ver si aparecía ahí en el padrón y me dieron de que no aparecía, entonces me pasó el otro señor ahí donde el otro señor que me dijo de que me anotaba otra vez y que si aparecía me iban a ver otra semana y que estuviera pendiente, me dijo. ¿Se ha inscrito usted anteriormente? Sí, estaba inscrito y por eso me atuve y pensé que no había, quizás hicieron otro nuevo emparonamiento y quizás hay hijos que me dejaron afuera. ¿En años anteriores ya has recibido? Sí, ya bastantes beneficios he recibido desde ya días he seguido en este mismo, y por eso yo tuve que pensé que todavía seguía el mismo padrón, todavía es otro quizás. ¿Esos abonos les ayudan bastante, verdad? Sí, los ayuda para hacer la primera abonada porque el maíz es la primera abonada, es fórmula, ya la segunda es sulfato y ahí nosotros nos toca que comprar el sulfato, y ya es más, al menos más. Los agricultores que desean verificar si son beneficiarios de los insumos que proporciona el Ministerio de Agricultura y Ganadería pueden visitar el sitio web paquetesagricolas.mac.gov.sv o acercarse a las instalaciones del Polideportivo en San Francisco Gotera de 7 y 30 de la mañana a las 8 y 30 de la tarde, donde deben de llevar su DUI para ser atendidos. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos.